Mira el queso, mira el queso como sale Potente, pica eh, cuidado Mira lo que tengo, ¿habías visto alguna vez uno de estos? Yo no, yo pensaba que eran de broma, pensaba que eran de Monopoly cuando lo he visto 100 euros y los he traído para invitarte a comer pizza Espérate, justo que me gusta para ti ¿Qué te parece? Pues que nos va a dar para bastantes Que ya está bien, hemos arruinado todos los buffets de España Ya no queda ninguno, los han cerrado todos por nuestra culpa Y siempre nos decís, oye, deja propina, que la habéis arruinado el negocio Así que en esta nueva sección, en esta nueva sección nos vamos a resarcir Y nos vamos a gastar 100 euros en pizza en cada pizzería que vayamos ¿Qué te parece? Siempre, pase lo que pase Pase lo que pase O sea, aunque yo un día venga de grabar vídeos, venimos de viaje y no tenga hambre y solo me como una pizza Los dejas Da igual, dejamos el billete Oye, 100 euros, pizza Me gusta Ahora nos van a poder decir la de, no dejas propina Claro, no, vamos a, pero también vamos a ver como reacciona el pizzero, ¿no? Si pedimos mucho, si dice otro Hombre, yo, vamos a pedir hasta que estemos saciados Vamos a pedir mucho, eso está claro Y lo que también es muy importante es que te suscribas al canal Basta ya, no sé qué estás haciendo Ah, que no lo he dicho aún No, es que la gente está viendo el vídeo sin suscribirse Dale, por favor, va Suscríbete, porque además cuando llega el millón me afeito Me afeito en directo Así que vamos a darle un poquito de vidilla a la suscripción En fin, el juego es el siguiente Entramos a una pizzería, he elegido esta, es una nueva Que es pizza así rollo romana Ajá Vale, iremos probando distintas pizzas Ok Podemos hacer lo que haces tú en tu canal, de pedir la más barata, la más cara Sí, bueno, con 100 euros nos da para la más cara 4 o 5 veces Y he elegido este local porque también hacen una hamburguesa de pizza O sea, una hamburguesa con masa de pizza Muy bien Así que ya sí, hacemos un poco del contenido de los dos Vamos a gastarnos 100 euros en pizza Puma Rey, bienvenidos a Puma Rey Qué bonito, ¿eh? A ver, la carta de este sitio es una auténtica locura, ¿eh? Sí, ¿por qué? Si pidieras toda la carta no serían 100, serían 1200 euros No lo he visto Ah, sí, tienen cartas con letras Dios Con papel y letras Ya sé por qué dicen lo de los 1200 euros Yo es que cuando veo una carta tan amplia me mareo, tío Te mareo, ¿verdad? Sí, tienen antipasti, tienen hamburguesas, ojo No, las cosas son bastante baratas Bastante baratas Tienen dos páginas de pizzas enteras Camarero Hola, ¿qué tal? Hola Tenemos mucha hambre Vale, yo creo que para empezar podíamos hacer lo que haces tú en tu canal Vale, sí, para que la gente no lo sepa Al mi amigo Tano, que es un súper experto en pizza Le gusta probar la margarita Porque así es como ganaramos como en la pizza aquí Tiene un precio de 8 euros 8 euros La margarita Y luego la más cara del local Exactamente La más cara que sería la pizza Puma Raid Burger Y además tiene el nombre del local Con lo cual No sé dónde está, yo me he perdido ya Pizza Puma Raid Burger Eso entra seguro Crema de queso casera Bacon frito Huevo frito Carne de hamburguesa Rúcula, tomate Mostaza Cebolla caramelizada Y le faltan ponerle a un chiquillo Porque quiero que lleva de todo, ¿eh? Me la pido También tenemos hamburguesas Si nos queda hueco, pedimos hamburguesas también Muy bien Vale, no te vengas Pues muchas gracias Por cierto, si estás pensando en cuidarte tu sonrisa Y hacerte una ortodoncia Que sepáis que mis amigos del taller de la sonrisa en Valencia Están sorteando una ortodoncia invisible valorada en 6.000 euros Y es muy sencillo participar Solo tenéis que mirar el enlace que os he dejado abajo en la descripción Y en el comentario fijado Y podréis ganar esa ortodoncia completamente gratis El único requisito es ser mayor y poder venir a Valencia a seguir el tratamiento Así que si os interesa o conocéis a alguien que le pueda interesar Mirad abajo las condiciones para participar Ahí estamos La margarita para mí Y la pizza Puma Burger Este troncho es Con un huevo adentro Que locura Yo creo que vamos a pedir otras dos Si También acuérdate de la hamburguesa Vale, luego veremos si es la hamburguesa ¿Cuál nos recomiendas la más especial de todas estas? De pizza De pizza Bueno, de la casa Seguramente Vale, pues una pizza de la casa Seguro Vale, no sé ¿Qué lleva? La pizza de la casa lleva Localiza Champignones, cerúmola Tomate mera Y la burrata en cero In cero La burrata pone burrato Esa pillará Y había una que se llama patatas de fuego Me encanta el nombre Patatas de fuego Vamos, esa también Esa Esa Se empieza a prepararla aquí Vale Gracias Oye, qué majos, eh Oye, no sé Le resulta normal que pillemos Dos más De momento estaba de 15 Y esta vale 8 De momento llevamos 23 Oye, una cosa Se han columpiado con esta pizza, eh, tío Pues es muy coche Esto es enorme Yo no sé si hasta 100 euros ¿Cuántas pizzas vamos a la llevar a comer? Pero... Esto es gigante, tío Pero es un saludo Oye, vamos a empezar ya con esta, ¿no? Sírvete Usted mismo Yo cojo esta otra de aquí Oh, qué masa romana, eh Me gusta mucho Yo os lo digo en el canal Que cada vez soy más fan de la masa romana, eh Tú vas con hambre, ¿no? Porque ni me has esperado directamente Que no me fue de mentira Yo creo ya ¿Huele bien? ¿La cultura buena? Una muy buena cultura La opinión del experto A ver Muy rica la masa Yo creo que había probado masas anteriores Muy similares de esta Clásica romana Finita, crujiente Buena mozzarella Mozzarella fiordilaté Está muy rica He hecho falta un poco más de albahaca Me gusta mucho que tenga En cada bocadito Por lo menos una porción de albahaca Está rica, la verdad Muy buena la margarita Por un precio de 8 euros Muy bien Me gusta Y sobre todo que el tamaño es bastante tocho Joder Sí Cuánto chiquito Buena costura El pincelero se ha gastado un horno ahí Tengo como para no tener buena costura Venga dale amor a la siguiente Esto lleva más cosas que Esta es que no sé Yo he perdido la cuenta de lo que lleva Va muy cargada Sí que es cierto que El aroma huele como a burger Sí claro Es que son los ingredientes de una burger El tomate La carne La cebolla El bacon Pero esta lleva muchas cosas Es que lleva tronchos de tomate enteros Tío A mí igual el tomate se me cae ¿Sabes qué pasa? Que cuesta cortarla Porque es tan grande Que se sale del plato La carga el diablo No Como si fuesen gratis los ingredientes Madre de Dios Yo no sé cómo le sale Esta que empecé tenía 15 euros No te salen los números Mira esto Mira qué troncho No, no, no os hacéis una idea Cómo vale Voy a morder este tomate Lleva bacon también y todo Se han venido arriba No era necesario Es como comerse una hamburguesa La cebolla caramelizada está espectacular Por cierto Creo que este año Es el año que más pizza voy a comer Seguramente Estoy contándolas No sé al final del año Cuántas llegaremos La gente por el canal Ya puede ver algunas Y el año que más pizzas extrañas voy a comer Ya hemos comido de chivito De burger El otro día una de caviar Bueno y las que nos quedan En México Las de chimichurri Nos comimos el otro día Chimichurri también Bueno, bueno, bueno Ahora te vas a comer una de patatas Una de patatas también Si viene alguien aquí Y se pille esta pizza Ya se va a casa Feliz Feliz no Se va a casa Rodando Rodando y llorando Oye, qué opinaría Pino Si ve estas pizzas Y las que aún quedan por probar Pino ya ha visto de todo Esto que es carne de las penas Dios ¿Qué dais? Muy hardcore, ¿eh? Muy hardcore Mucho real Está como tú ahora mismo Yo creo que esto se recomendaría A los que les gustan las emociones fuertes No esperéis una pizza convencional aquí Me gusta porque se nota mucho Que todos los ingredientes Están hechos aquí En la población casera Y eso se agradece muchísimo El bacon La carne picada Está muy buena La cebolla está riquísima Yo me he fijado más o menos Esperate, me hago Estoy vivo He vuelto a sobrevivir Quería decir que Yo me he fijado en el proceso Y lo que hacen es Hacer solo la pizza con el queso En el horno Y luego le echan toda la bobina encima Ya cocinada A mí lo único que no me mola Es que chorrea un montón Por el resto está bien El sabor es como una burger Le da mostaza Y se nota un montón Pero esta que me está En la casa Pero si te ha caído una ensalada Encima de la pizza Sí Así parece Y las patatas de fuego Cuidado chicos Que la anduya La anduya es como una sorpresada Pero un poco Escalapresa Huele Escalapresa Huele, huele, huele Muy buena Normalmente ¿Cuántas pizzas yo le come aquí Una por persona? Pero esta la has hecho más grandes No Igual Igual Parece media mesa La hago igualita Solo para llevarla Un poquito más pequeña Porque si no No me cabe en la caja Y son de 250 No entra ni en el cajón de la moto 11 euros, 13 euros Creo que llevamos en total 47 Si no me fallan los cálculos No vamos bien Pues tenemos otra dos Para La hamburguesa Acuérdate Venga va Pon la hamburguesa A ver Yo he visto una en la carta Que se llama La Capital Me gustaría hacerle un homenaje A mi amigo Oscar Mezar De La Capital Que no estaría mal Ir a grabar vídeos con él Molaría mucho ¿Qué opina la gente? ¿Os molaría vernos grabar vídeos con Oscar Mezar de La Capital? ¿Qué opináis? Mandadle un mensaje Y otra que más Tone y chipola Tone y chipola Tone y chipola Tone y chipola Perfecto La que más le gusta a Terno Vamos a disfrutar Y la burger Claro Vale Creo que te has venido arriba Pues no llegamos a los cien euros todavía Creo que te has venido arriba Mira ese Como a mi pecho Me he engañado tomate Rúcula Aquí se han columpido otras pueblas Mira más que han hecho un poco de limoniza Si no se va a empezar la gente Es un homo vegetariano Esta creo que va a ser Y parece extraña Porque lleva patatas Y la sobrasada calabrese Creo que es Creo que va a ser de nuestras favoritas Sí Sí Porque solo por Desde que a Tano le gusta el picante Desde México Esta ¿Por cuál empezamos? Por esta Porque si pica mucho Luego la albahaca no refleja Fíjate muy bien Muy bien pensado Venga que tarda mucho en cortar A ver si esto pica o no pica Me pongo nervioso Me pongo nervioso Bueno Ya sabéis que nosotros no solemos comernos las patatas En las burgers Esto lo decimos siempre En las fichas sí Además no son fritas Son asaditas también Como lo que voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la técnica Del restregón ¿Conoces ese restregón? Y no es la que tú haces en la discoteca A mi me encanta Siempre que tiene Tano Siempre hay restregón Siempre hay restregón al final del vídeo No lo veis vosotros Pero hay Siempre Vamos a ver que tal Cuidado Potente Y mira el queso Mira el queso como sale Guau Potente Pica Cuidado Hace cosquillitas en la lengua Y lo que no en la lengua Hostia si que pica No sé si lo debo de terminar No sé si lo debo de terminar No pica pero te mareas A ver si lo que llevas allá ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba esta? Patata de fuego Ahora entiendo el nombre Estoy empezando a pensar que igual 100 euros en pizza Igual es mucho No había necesidad Pero es por los pincheros Vamos a ayudar a los pincheros de España Se me despeja hasta la nariz Guau Pues con ella no te lo debes No Esta no es un campeón ya Que no empezaremos a llevarlo Igual no vas a Estados Unidos Y te vas a hacer reto de picante Ya Pues como te calientes Estás casi preparado ¿No? Y como he cambiado la vida A ver te explico Cómo funciona el tema este Lo que yo quiero pensar Que buscan aquí Con la mozzarella loca Mira que bonito Uy 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 Qué bonito por favor Son enormes tío Son como tu cabeza Ahora va a estar el típico Que dice Mi primo se come cuatro de esas Más grandes aún Imposible Mira como va Es que es Es una atrocidad eh Me acaba de surgir una pregunta La gente cuando ve Los abusando del buffet Luego va al local Y abusa del buffet Pero yo ahora me pregunto Ahora que vamos a abusar de 100 euros La gente va a ir al local A abusar de 100 euros Dejará los 100 euros también No lo creo ¿No? Igual te pillas una pizza y te vas Es que vais a salir rodando Son gigantes las pizzas Es que igual te llevamos cuatro Yo parece que lleve nueve No es que no llevamos la mitad todavía No, no me pide No, no Pues no lo gastamos Le dejamos todo de propina Que yo voy a rodar Esta está muy rica Por la salchicha Pero tanta rúcula Y tomate natural Muy fresca Demasiado fresca Se me queda ahí un poquito Me hubiese gustado Tomate puesto de otra manera Otra presentación A lo mejor confitado O algo así Menos rúcula Es que es gigante tío Parece un kebab Yo me voy a hacer así Parece un kebab Parece un kebab Yo le voy a quitar el troncho de tomate Es que es un poco duro Si te dejo Yo aquí sí que le diría Que el tomate Lo pongan un poquito más fino Se me ha caído El tomate ¿Te has dado cuenta Que aquí todas las pizzas chorreas? Como nosotros cuando vemos las pizzas Como estoy yo ahora De momento lo que más me ha gustado Ha sido la de la patata loca ¿Sí? Sí Porque el toque de la sobrezada Estaba muy buena Le iba muy bien Muy buena sobrezada Pero a mí me gusta más la ¿El burger? ¿El burger? No Claro, es que la cabra siempre tira para el monte Tira más a él Yo no la veía muy sencillita Sobrosada Mozzarella La patata a lo mejor La podríamos haber cambiado por otro ingrediente Con el bacon Vale, dale, venga Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí tenemos el pum mayor Y la voy a explicar No la puedo cerrar Porque tiene que cerrarla Normal que no la pueda cerrar Pero esto es de locura Explícamela Estas son dos hamburguesas De 200 gramos De vaca gallega Y el pimiento rojo Que lo cocinamos En el horno de piedra Y lo pasamos a la plancha Con anjo y aceite Espeque y cruyente Crema de queso casera Y su maestad La burrata Chicos Se habéis pasado Sí Y ojo que no O sea No es un pan de burger Sino que es Como la masa de la pizza Exacto Aunque parece una concha Del Camino de Santiago Sí Pero aparte de la hamburguesa También hay más pizzas No os preocupéis Que esto no se acaba aquí La capital La capital Huele fuerte Y la tono de chipola La tono de chipola me encanta Esta me gusta mucho Qué bonita Sí, me mola A ver, hemos hecho las cuentas Y llevamos de momento Gastados 90 euros Y mi amigo Tano está Yo voy a morir Está por aquí Está rodeado Aquí un poco Que no me voy a quedar Dormido de mi lado Yo creo que con esta pedazo De burguesa que nos comamos Y esta tos Nos vamos a quedar medio bien Entonces Como el objetivo del video Era gastar 100 euros Sí En pizza Nosotros vamos a gastar 100 euros igual Pero vamos a dejar Los 10 euros Que sobran Para el primero que venga aquí A Puma Rey Eso me gusta Nos etiquete a los tres Primero Después de ver este video Después de haber salido El primero que venga Hoy mismo Si vienes esta noche Tienes más posibilidades Nos etiquetas a los tres Tienes la pizza de 10 euros De regalo de mi parte Ole Así que Ya estás corriendo a Puma Rey A ver si Como mola Etiquétanos eh Que queremos saber quién eres No, no Etiquétanos en Insta Eso es obligatorio Bueno cuando los chicos Le den el acto Sí, claro Oye Eso es el primero Pues Ana A ver si acortáis Oye ¿Cuánto es el máximo que se han comido? Dos pizzas Dos pizzas Una persona se ha comido dos Sí Y se quedó bien ¿no? Está vivo Está vivo Siempre Pues yo no sé si voy a tener vivo hoy Vamos a por la tercera Más esta barbaridad de hamburguesas Que no se puede ni levantar ¿Cuánto pesa la hamburguesa? Me lo creo Un kilo y dos Uno coma dos kilos Esto va a ser el postre Dicen que no Pero aquí Con cada ronda Son más de la bestia Fíjate el tamaño de los platos No, no Que se sale por todos los lados Que no, no, no Míralo aquí Míralo aquí Esta está entera La vamos a ajustar al plato Mira lo que sale Lo que se sale por detrás del plato La favorita de Tano El atún y la cebolla Sí, pero esta en la cocción Está un poquito menos ¿no? Puede ser Lo dejo un poquito menos en el horno Eso nos pasa por meterle prisa al pizzero Ya No le metáis pizza No, no le metáis prisa al pizzero Muy sencilla ¿Sabes lo que me habría gustado? La cebollita caramelizada De la primera pizza Pizzero, atún y cebolla caramelizada Y le llamas a la pizza Tano Villan Uff Acabo de escuchar en la mesa de la una chica Hablando de una hamburguesa De dos kilos y medio Y ha acabado Lo prometo Historia real 100% No la conocemos de nada Ha acabado la frase diciendo Mi primo se la ha comido Mi primo se la ha comido Oye, al final tenemos que hacer camisetas Con mi primo se la ha comido ¿Sí? Y la pizza también Y la pizza también Madre mía, tío ¿Cómo fue? Bueno, fue mi primo Y se la ha comido Perdona ¿De cuánto es el tamaño de la bola? 250-275 250-266 Cuidado Que te descuidas Te comes dos ya Medio kilo de pizza Medio kilo de masa Medio kilo de masa Exacto, perdón Medio kilo de masa Súmale ingredientes Que las cargan como Si fuese gratis El atún Yo cuando me contaste la idea De los 100 euros Me hizo gracia Porque dije Vamos a comer menos Y ahora me has metido aquí En un fregado No, con 90 euros Estamos un poquito más Que en un bufete ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los bufetes Dan con menos ingredientes Y les hacen Y reducen el tamaño Estamos Así que entre ronda y ronda Como esperas Te va bajando el ámbito Lo puedo más Pues aún te falta esta Venga La capital Contamos el secreto ya ¿Estás seguro? Sí Cuéntalo Seguramente cuando estés viendo este vídeo Mi amigo Tano Villar y yo Estamos en Estados Unidos En el estado de Tennessee Oh mamá Grabando un vídeo Para YouTube Con nuestro amigo Oscar Mezar De la capital Así que Déjate un buen like No Un buen like No Déjate 30 likes Suscríbete a este canal Y pásate por el mío también Y no te pierdas Campanita a tope Porque lo vais a ver muy pronto Los vídeos No vamos a esperar mucho La semana que viene Empezamos a darle A darle caña A nuestra nueva Viaje a Estados Unidos Que nos vamos Vamos Venga yo la pruebo Y te digo si sabe mucho A queso Dale va A Tano no le gusta el queso El queso fuerte ¿Está bien? Está bien Sí Bajo Es que petaís Madre mía Y me queda todavía la hamburguesa De uno como dos Se ve bonita ¿Cómo lo vas a llamar? Es como un hijo para mí Saito Igual me quedo durmiendo Encima de la hamburguesa Voy a poner la cabeza aquí Y me voy a quedar dormido 500 grams solo de masa Con dos pinzas Pues mi primo se come mil Mola la verdad Bueno pues Hasta la hamburguesa ¿Por qué no en vez de comernos la No la llevamos a la ruta A grabar con Oscar? Es verdad Se la presentamos Fíjate si es como un bebé Que hasta la cámara esta Que tiene face track La ha detectado la hamburguesa Como una cara Y la sigue Mira, mira, mira Es verdad Me encanta Bueno Me han dicho que Para gozarse esta hamburguesa Lo que hay que hacer es Aplastarla Hasta que la mochaleda Plote Dios Dios ¿Cómo se ve eso? Es que no me gusta la rúcula A ver, me te cabe La hamburguesa más gorda Está metido en la boca Dios Dios Ahora no, guarro Después de metértela por la barba Como voy a darle un bocado a eso No voy a tener un bocado a eso No voy a tener un bocado más Madre mía, tío Pero qué bestialidad es esta Un kilo y medio de burger, tío Se te va la olla, ¿no? Buenísima Mira mi barba La combinación de la crema de queso Con la mozzarella esta Es ideal para mi barba Me encanta Creo que la refuerza Seguramente te crezca más fuerte Creo que me voy a ir paseando con ella por Valencia La está cogiendo cariño, ¿no? La he cogido cariño Y de hecho, pues Me gustaría hasta ponerle nombre Seguro que hay alguien Que no se ha quedado a ver el final del vídeo Pues ahí corriendo por la pizza de 10 euros Habrá hecho bien Habrá hecho bien Porque te habrás llevado una pizza Gratis con tu... Si vienes el primero Muy guay la experiencia en Puma Rey Me ha encantado Quiero dar las gracias a Alessandro Que nos ha tratado muy bien Yo pensaba que Si íbamos a un sitio Y pedíamos 100 euros en pizza Nos iban a decir que estamos locos Pero nos han sacado como si Venga, claro Claro, no hay problema Pide más Y acuérdate que la pide otra hamburguesa Así es Ahora le pido otra hamburguesa Gracias por estar aquí Por llegar Pero ¿qué os habrá parecido esto? ¿Os mola? Ah, es verdad ¿Los locales? ¿Tiene euretes? ¿No? Dejaré en comentarios Y ahora que ya No quedan buffets Porque los hemos arruinado Todos los hemos cerrado Si os gusta Darles este enfoque La nueva iniciativa Este enfoque a los Abusando de pizza De tan novillar Y yo Sería guay Y estar atentos a los canales A este de aquí Al mío Porque vamos a estar En Estados Unidos ¡No! ¡Vamos a Estados Unidos! Besos y abrazos De un kilo de doscientos Doscientos se queda en la barba De más a pulva Que no me puedo ni levantar